En el programa de hoy, Iglesia en México pide a empresarios desarrollar trabajos con perspectiva de familia y cuidado de la casa común. Oispos de Uruguay animan a renovar la fe del pueblo con importante oración. Santo Padre aconseja a sacerdote sobre cómo combatir la amargura. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos. Soy Edi Rodríguez Morel. Nos conectamos inmediatamente con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos trae información de la invitación que hizo la Iglesia a políticos, empresarios y líderes sindicales para desarrollar trabajos con perspectiva de familia y cuidado de la casa común. Adelante Diego. Hola Silvia, hola Edi. Los saludo desde la Ciudad de México para contarles que frente a políticos, empresarios y líderes sindicales, la Iglesia les hizo un llamado para desarrollar trabajos con perspectiva de familia y cuidado de la casa común. La Pastoral del Trabajo de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Unión Social de Empresarios de México realizaron un relevante encuentro sobre el mundo del trabajo por un desarrollo pleno, incluyente y sostenible. Este encuentro entre empresarios, políticos, sindicatos, universidades, líderes sociales, entre otros, tuvo como objetivo establecer una agenda de bien común que permita construir una sociedad más justa y solidaria. En su participación, el Cardenal Primado de México, Carlos Aguiar, habló sobre la importancia de tener empleos dignos que garanticen una buena calidad de vida para tener familias cohesionadas y funcionales. Además, hicieron propuestas incluyentes que permiten emplear a migrantes descartados y discapacitados. También se habló sobre la administración justa y corresponsable de los recursos de la tierra y la humanización de la Cuarta Revolución Industrial. Esperemos que este tipo de iniciativas cooperen para tener empleos cada vez más dignos para las familias mexicanas. En otra noticia les comento que la arquidiócesis de Puebla hizo llevar sus oraciones ante el multihomicidio de jóvenes estudiantes de que extranjeros fueron víctimas. Durante la mañana del lunes pasado, fueron encontrados cuatro cuerpos en el municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla. Se trata de tres estudiantes de medicina y un conductor de la plataforma de Uber. Según las autoridades del estado, los tres jóvenes se encontraban en un carnaval cuando una mujer intentó robar el sombrero de una de las estudiantes. Esto desató una pelea que culminó con el asesinato de ella, sus dos amigos y el chofer. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, lamentó la violencia que se presenta en la entidad y en el país e hizo oraciones por el alma de Francisco Javier Tirado Márquez, estudiante de la Facultad de Medicina de la UAP, quien realizaba prácticas de servicio social. Por Jimena Quijano Hernández y por José Antonio Preda Serpa, estudiantes de intercambio de la UPAEP y médicos interinos de posgrado originarios de Colombia. Asimismo, pidió por el conductor de Uber, José Manuel Vita Castillo, cabe señalar que durante la celebración del miércoles de ceniza, el arzobispo invitó a toda la población a unirse a la reconstrucción del tejido social en el país. Para finalizar, les comento que la era de un hombre hacia la Virgen de Guadalupe lo llevó a atentar contra una imagen de ella en la Catedral de Guadalajara. Un sujeto se presentó en la Catedral de Guadalajara y con dos piedras atacó la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encontraba ahí. Según fuentes policiales, el motivo que argumentó fue que estaba molesto porque la Virgen no le cumplió el milagro que le pidió. Durante un recorrido preventivo en las vísperas del operativo ceniza 2020, se logró la detención del hombre cuando él pretendía escapar. Por suerte, la imagen quedó intacta y solo se dañó la vitrina por un monto aproximado de 300 dólares. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Realmente lamentable escuchar nuevamente de casos de violencia que se repiten en México casi todos los días y que responden realmente a un trasfondo de falta de valores sociales y de una cultura de violencia que se está instalando poco a poco en el país, lamentablemente. Tenemos que reconstruir una sociedad a partir del cuidado de los vulnerables, del niño por nacer. La madre Teresa decía, el mayor destructor de la paz es el aborto. Porque si le digo a una mujer que puede matar a su hijo, ¿cómo le puedo decir después a alguien que no me haga daño? Si estamos poniendo ese fundamento. Aquí tenemos los cristianos una gran tarea social, una responsabilidad social de reconstruir la sociedad a partir del cuidado de los más vulnerables, con el cariño, con la atención característica de una auténtica vida cristiana, semejante a Jesús. En otras noticias, los obispos de Uruguay animaron a los fieles a renovar su fe con una oración muy especial en vista del próximo Congreso Eucarístico Nacional. Veamos. Con motivo del V Congreso Eucarístico Nacional, los obispos del Uruguay invitaron a los fieles a renovar su fe con la profesión del credo de Nicea Constantinopla. A través de una carta difundida este miércoles de ceniza, los prelados dijeron que este signo será un camino común hacia el V Congreso Eucarístico Nacional que celebrará la Iglesia Uruguaya del 16 al 18 de octubre de este año. Asimismo, los pastores dieron a conocer que a partir del Domingo de Pentecostés de 2020, en todas las misas en que esté señalada la profesión de fe, esta se realizará con el símbolo o credo niceno constantinopolitano, ya que desarrolla más algunas verdades importantes que han de ser conocidas explícitamente y creídas por el pueblo de Dios. Además, destacaron que este credo es propio de la liturgia eucarística y tiene un uso universal de la Iglesia en Oriente y Occidente para evitar los errores o las omisiones en el reconocimiento de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En este contexto, enfatizaron que hoy en día los fieles tienen grandes carencias en el conocimiento de la fe y por ello urge una re-evangelización fundada en la verdad de Cristo y su obra de la Santísima Trinidad y su comunicación en la Santa Iglesia. Cabe recordar que el credo niceno constantinopolitano es una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el Concilio de Nicea y ampliado en el Concilio de Constantinopla del año 381. Por otro lado, les contamos que el proyecto Católicos con Acción ha lanzado por séptimo año consecutivo un calendario con 40 desafíos para vivir la cuaresma de la mejor manera. El proyecto Católicos con Acción ha lanzado por séptimo año consecutivo un calendario con 40 desafíos para vivir la cuaresma de la mejor forma y así poder avanzar por un camino de fe, esperanza y caridad. Según los creadores de dicha herramienta espiritual este cuaresmario 2020 es un instrumento de evangelización en la acción que impulsa el crecimiento espiritual desde la reflexión personal de modo que cada día tiene un reto específico que busca profundizar en los actos de misericordia para llegar a la Semana Santa. Algunos de los pasos propuestos para aprovechar este tiempo litúrgico son la oración por los migrantes la donación de objetos en buen estado y la visita a los enfermos. Cabe señalar que el proyecto Católicos se inspiró en las palabras del Papa Francisco que invitan a todos los fieles a trabajar en una conversión propia a la luz del misterio pascual de Cristo. Es por esto que la página web Católicos con Acción pidió que los jóvenes vivan esta etapa penitencial con la predisposición de salir con alegría al encuentro del hermano y de compartir las propias experiencias de fe por todas las redes sociales. En otras noticias el Papa Francisco no pudo asistir ayer a la liturgia penitencial en la Basílica San Juan de Letrán por padecer una leve indisposición. Hoy continuó indispuesto y canceló audiencias por segundo día. El Papa Francisco tenía previsto asistir el jueves 27 de febrero a la Basílica San Juan de Letrán para participar en la liturgia penitencial con el clero romano y así también poder confesar a algunos fieles asistentes. Sin embargo el director de la oficina de prensa de la Santa Sede Mateo Bruni informó que debido a una leve indisposición el Santo Padre prefirió no asistir. Por su parte Vatican News comunicó que ayer el pontífice presidió la Eucaristía en Casa Santa Marta y poco después recibió en audiencia a los miembros del Movimiento Católico Global del Clima un organismo inspirado en los valores de la exhortación Laudato Si. Esto demuestra la intensidad del itinerario que el Santo Padre realiza. Al margen de esto el Papa Francisco aseguró que el resto de actividades programadas se mantendrán en marcha lo cual confirma su asistencia a la localidad italiana de Ariccia para el retiro de ejercicios espirituales de la curia romana que se realizará del 1 al 6 de marzo. Viendo al Papa en su actividad diaria podemos esperar de vista que es una persona de más de 80 años y evidentemente puede llegar el momento en el que se enferme. A veces pensamos que nosotros para nosotros es normal enfermarnos pero para el Papa nos parece extraordinario. En efecto necesita nuestras oraciones para poder ojalá pues superar este breve malestar que no ha sido aún definido por la Santa Sede. Como se ha informado el Papa no pudo ir a la Basílica de San Juan de Letrán pero el discurso que preparó para esta ocasión fue leído ante los sacerdotes de la diócesis de Roma allí reunidos. Conozcamos los detalles. En un texto que preparó para la liturgia penitencial del 27 de febrero el Papa Francisco pidió a los sacerdotes de la diócesis de Roma que busquen a un buen padre espiritual que los acompañe ya que el demonio no quiere que compartan con los demás y eso origina el aislamiento. El discurso fue leído por el vicario para la diócesis de Roma Cardenal Ángelo de Donatis quien relató tres causas de las amarguras en la vida del sacerdote y que son problemas con la fe con el obispo y entre los presbíteros. Sobre la primera causa el pontífice recordó que la esperanza no es convencerse de que las cosas irán mejor sino que más bien todo lo que sucede tiene un sentido a la luz de la Pascua. En la segunda problemática señaló que los sacerdotes deben estar en comunión con el obispo y los obispos en comunión con los sacerdotes e indicó que no es un problema de democracia sino de paternidad. Finalmente en la tercera causa de los problemas entre los sacerdotes el papa señaló que el presbítero en los últimos años ha sufrido los golpes de escándalos financieros y sexuales que han ocasionado que las relaciones sean más frías y formales. En este sentido animó a pedir al Señor que les done la capacidad de reconocer qué es lo que los está amargando y así dejarse transformar siendo personas reconciliadas que reconcilian pacificadas que pacifican llenos de esperanza que infunden esperanza. Importante este mensaje que el papa Francisco les hace pues a los sacerdotes justamente si es que están viviendo en una época de amargura quizás realmente es importante que ellos salgan que no se aíslen en sí mismos y por supuesto también nosotros podemos acompañarlos con nuestras oraciones. La importancia también de un buen padre espiritual un buen amigo experto en el camino del espíritu que nos ayuda justamente a ver dónde el demonio nos está poniendo trampitas para hacernos pensar que la vida depende ante todo de nosotros o lo que nosotros podemos hacer. No es así cuando colapsan se derrumban esas esperanzas humanas es una excelente ocasión para poner todo nuestro corazón y nuestra esperanza nuevamente en Dios. Amigos tenemos que hacer una pausa pero al volver Iglesia Colombiana prioriza esfuerzos para fortalecer su pastoral vocacional. Obispos de República Dominicana piden calma ante la suspensión de elecciones municipales. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el Cardenal Omeya arzobispo de Barcelona en España animó a anunciar el gran tesoro de la alegría del Evangelio. Veamos la nota. En declaraciones a Asia Estampa y en el marco del reciente encuentro Mediterráneo Frontera de Paz que tuvo lugar en Bari, Italia el arzobispo de Barcelona Cardenal Juan José Omeya animó a compartir los gozos y las penas de las iglesias del Mediterráneo y también hacer iglesia en salida abriéndose para anunciar el gran tesoro la gran alegría del Evangelio y del mensaje de Jesucristo. En esta línea el prelado también explicó que la participación del Papa Francisco en este evento fue la manera de enviar a una iglesia en salida y de recordar que uno no se puede encerrar en las propias comunidades o iglesias sino más bien abrirse al mundo juntos. Asimismo el Cardenal Omeya señaló que este encuentro fue una oportunidad para conocer los gozos las penas y los sufrimientos de las otras iglesias del Mediterráneo y de esta manera avanzar en el conocimiento mutuo que según señaló es un gran signo de comunión y de avanzar en el camino de la paz. En este contexto explicó que es evidente que Europa también debe ser acogedora a pesar de que es un reto para la iglesia y para el mundo. Y nos vamos hasta Colombia donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada quien nos contará sobre cómo se llevó a cabo el encuentro de animadores de pastoral vocacional en la sede de la conferencia episcopal colombiana. Lida te escuchamos. Amigos hoy los saludo desde la sede de la conferencia episcopal de Colombia en Bogotá donde en los últimos días bajo el lema vocación tarea de todos se llevó a cabo el encuentro de animadores y delegados de pastoral vocacional un espacio un espacio en el que se compartieron las conclusiones del sexto congreso nacional que se desarrolló en junio del año pasado se brindaron pautas para el acompañamiento vocacional desde la psicología y se avanzó en la proyección de esa pastoral. Durante tres días los participantes reflexionaron sobre cómo hacer que todo bautizado en Colombia reconozca que es llamado y vocacionado a servir en la iglesia. También se refirieron a acciones concretas que permitan articular el trabajo de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas haciendo notar que el tema vocacional es transversal a los diferentes estados de vida en la iglesia. Este encuentro de animadores de pastoral vocacional nos permitió proyectar el trabajo a cinco años con la intención de que eso que hemos ya teorizado y que tenemos de alguna manera la claridad de lo que el magisterio de la iglesia nos pide cómo lo vamos a concretar por ejemplo el próximo año no vamos a tener encuentro nacional sino encuentros regionales con la participación de los responsables de la pastoral juvenil infantil educativa con el fin precisamente de articular con ellos líneas de acciones muy concretas que nos ayuden a redescubrir esa dimensión bautismal de llamados en la iglesia a servir en ella vocacionados todos. Recordemos que precisamente en Colombia la cifra de vocaciones en los últimos años ha decrecido de acuerdo con el padre Manuel en 2019 era de 2.000 jóvenes en estos procesos en los seminarios mayores mientras que para la década de los 90 cuando fue la bonanza de vocaciones era de 6.000 personas. En otras noticias hablamos en exclusiva con Monseñor Omar Sánchez obispo de la diócesis de Tibú quien se refirió a la compleja situación social y humanitaria que vive la región del Catatumbo donde se siguen presentando asesinatos amenazas situaciones de confinamiento por cuenta del interés de algunos grupos armados al margen de la ley por permanecer y controlar estos territorios que tienen entre otras cosas alto potencial para los cultivos ilícitos el prelado se refirió a la responsabilidad que tiene el gobierno nacional frente a esta problemática y también a la necesidad que las comunidades se apropien para construir un futuro compartido diferente incluso desde las familias es un problema complejo digamos soluciones simplistas a grandes problemas no hay otros como iglesia estamos en el territorio queremos y ayudamos con la palabra que anunciamos con la cercanía con los campesinos nosotros no leemos al campesino coquero como lo leen otras instancias y de consecuencia tenemos que darles el espacio y el tiempo para que ellos mismos también tomen decisiones el gobierno tiene que tomar las decisiones correctas y no será fácil porque estos actores armados se nutren de toda esa dinámica y probablemente harán grandes esfuerzos para favorecer que esto se sostenga a largo plazo tenemos un largo camino hay mucho dolor en medio de estos territorios que el país digamos urbano no conoce o el país entera Silvia esto es todo por ahora desde Colombia estimados televidentes gracias a ustedes por continuar conectados con nosotros informó para WTN noticias Lida Lozada gracias Lida como frente al rechazo que le nace a una persona a ver que personas de bien humildes son arrolladas por esos intereses de en fin lucrar criminalmente con la pobreza de las personas y cuando la iglesia se opone pues la iglesia también se convierte en el blanco y la iglesia tiene que oponerse es parte de nuestro testimonio de dar testimonio de la justicia y ser perseguidos por ello pero oramos para que las autoridades en Colombia puedan tomar las cartas necesarias para proteger a las poblaciones y a la iglesia que hace una tarea insustituible en estas zonas marginales en otras noticias hace unos días la conferencia episcopal dominicana se manifestó sobre la suspensión de elecciones municipales en el país y pidió a los ciudadanos que mantengan la calma veamos el pasado 16 de febrero el consejo central electoral de república dominicana anuló las elecciones municipales debido a un problema en el sistema informático de los centros de sufragio que admiten el voto electrónico como consecuencia los ciudadanos han sido convocados de nuevo a las urnas para el próximo 15 de marzo y así celebrar una jornada extraordinaria de votación en este contexto ante la suspensión del proceso electoral la conferencia episcopal dominicana expresó a través de un comunicado su profunda satisfacción por el comportamiento cívico y ejemplar de la población que acudió a las ánforas a mostrar su sentido de responsabilidad y en el ámbito de un próximo plebiscito invitó a todos los ciudadanos a orar por un clima de paz desarrollo y armonía social para así lograr la consolidación de las instituciones democráticas en el país por otra parte los prelados dominicanos se dirigieron a los líderes políticos recalcando que el aplazamiento de elecciones empaña la larga tradición democrática del país y que por lo mismo los candidatos electorales deben mostrarse a la altura de las circunstancias deponiendo intereses particulares y dando prioridad a los genuinos intereses de la patria asimismo el episcopado dominicano afirmó que es urgente favorecer a un clima de confianza que propicie el diálogo para la búsqueda de consenso con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por la constitución y las leyes ahora nos conectamos con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez que nos dará una breve reflexión sobre el debate que se está dando en México a raíz de cómo reaccionar sobre el asesinato de mujeres y niñas en el país adelante Alejandro amigos de EWTN Noticias soy Alejandro Bermúdez es un gusto estar nuevamente con ustedes como saben hay un debate actualmente que tiene lugar en México a raíz de cómo reaccionar y protestar para algo que es realmente indignante y es la muerte de mujeres y de niñas recientemente la pequeña niña Fátima fue secuestrada de la puerta de su colegio y asesinada y todo esto ha generado una indignación general sobre algo que ya viene aconteciendo por mucho tiempo y que está en el contexto de una violencia sin control en México entonces es lógico que los católicos y es lógico que los obispos estén profundamente preocupados ellos han venido hablando sobre este tema los obispos mexicanos desde hace mucho tiempo el problema viene específicamente con cuál es la mejor manera de participar en una forma que presione a las autoridades políticas mexicanas para que hagan algo en serio contra la violencia y específicamente pero no exclusivamente con la violencia contra las mujeres y para esto organizaciones feministas abiertamente abortistas han convocado a un paro de mujeres para el día 9 de marzo el lunes la iglesia en México oficialmente decidió sumarse a este paro muchas organizaciones providas y en mi propia opinión porque este es un espacio de opinión dentro de nuestro programa informativo de WTN noticias consideran que esta no ha sido una decisión sabia porque quienes controlan el mensaje de este evento son las feministas y como probamos la presencia y la participación provida mediante una ausencia porque como saben ustedes este es un paro nacional entonces las organizaciones que las han convocado las han convocado con una agenda doctrinal muy clara en la cual el aborto como derecho entre comillas está en primer lugar y en consecuencia este no es un evento en el cual nosotros los católicos hacemos bien sumándonos mediante la ausencia los católicos podemos organizar marchas podemos organizar campañas de presión que sean más eficaces porque muchas veces estos eventos pueden ser muy impresionantes pero no ejercen el tipo de presión real sobre las autoridades políticas entonces esa es la razón por la cual he mantenido y mantengo una actitud crítica frente a la decisión de los obispos de sumarse a esta marcha la participación católica la presencia católica la presencia provida no se muestra mediante ausencias no hay manera de demostrar que este evento es un evento en el que la participación católica ha sido significativa y como he dicho ya las feministas han publicado que ellas quieren pureza ideológica para todos aquellos que se sumen a la marcha a la marcha del día previo y luego al acto de paro nacional que han estado convocando entonces los católicos no podemos estar en furgón de cola de este evento porque hay algo que puedo pronosticar con certeza el paro va a ser relativamente exitoso los medios de comunicación quieren que sea exitoso y en consecuencia lo van a publicar como tal y eso no está mal pero obviamente quienes son los que van a afirmar que esta ha sido una victoria para ellas si 5 millones de personas no aparecen a trabajar quien va a clamar victoria de este evento las feministas las feministas abortistas y van a decirle a los políticos esta es la fuerza que nosotros tenemos para que ustedes legalicen el aborto a nivel nacional en México ese es algo en el cual nosotros los católicos o las mujeres asesinadas en todo caso salen ganando algo no los dejo en compañía de la mejor programación y la mejor información EWTN Noticias gracias Alejandro bueno amigos hemos llegado al final de nuestro programa gracias por habernos acompañado en esta semana en EWTN Noticias no dejen de seguirnos también por el programa Más que Noticias a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial con un servidor y en las redes sociales hasta pronto y en las redes sociales con un saludo ¡Gracias!